El ENRE dijo que de acá de las eras tenía seis reclamos en lo que iba del año y yo nada más en dos días tengo seis reclamos, yo sola. En 2016 y 2017 tengo 74 reclamos. El ENRE en un determinado momento me decía número inexistente, yo tengo tres medidores, yo digo me bloquearon porque los tengo podridos, ¿me entendés? Y en el ministerio lo dejé expreso y me dice no señora, pero vamos a hacer el reclamo. Es mentira que no tienen reclamos. Hay una chica que es electrodependiente, me dijo se nebuliza seis veces por día, hoy me mandó un mensaje, me dijo no puedo ir, no puedo asistir a la reunión, tengo seis aparatos que son carísimos, rotos por la suba y baja de tensión. Ella depende de eso, le vino cuatro mil pesos de luxe. En el caso de los comercios, los comercios están perdiendo mucha plata. En el caso mío, por ejemplo, que tengo carnicería, la parte del actio, todo, hoy es fundamental, el grupo hay que prenderlo sí o sí, y es un gasto, y no sabés si va a volver en diez minutos o en ocho horas, no te dan una respuesta, que creo que es lo que más molesta. Hoy llamás y te dicen, no, si me figura que tenés luz. Veníamos con un promedio de cinco días al mes que perdíamos por no tener luz, entre cortes de cuatro horas, de cinco, de ocho. Ahora capaz que nos dé un poquito más todavía, porque últimamente venimos con corte más prolongado. ¿La factura no trae ningún descuento? No, la factura sigue viniendo igual, no, al contrario, por ahí sube un poquito más. Acá 220 no existe, nunca hubo 220 acá. Nosotros venimos midiendo continuamente y trabajamos con un promedio, en el mejor de los casos, de 190. Los motores que tenemos son de 220. Nos da, al no trabajar a 220, están trabajando forzado porque les falta corriente y tenemos un gasto mayor también. Tengo un horno que no arranca con menos de 185. Muchas veces decís, ah, tengo luz, bárbaro, me voy a poner a trabajar, ¿va a prender el horno? No, no arranca, porque el sistema de seguridad no lo deja arrancar. A veces te queda poco pan para cocinar, como el otro día, ocho horas de corte. Y vos decís, uh, me quedó un poco, porque a veces no te coincide que el horno trabaje lleno. Y empezás a evaluar, ¿qué hago? ¿Lo tiro o compro más nasta? ¿Me entendés? Estás con esa situación, que a veces te conviene más tirar que seguir echándole nasta al grupo electrógeno, ¿viste? Vos estás trabajando, te corta la luz, estás pensando lo que te puede estar pasando en tu casa. Y el tema es el desinterés que hay de parte de Denor. Hay que aprender a leer la factura de Denor. Si no aprendemos a leer la factura, acá te ponen, fuera de lo que vos pagás, otros servicios y productos, 40 suele variar, ¿qué nos cobran los cortes de luz? ¿Cuáles son los otros productos y servicios? ¿Mantenimiento? ¿Vos ves que están cambiando redes? A veces hasta te ponés a pensar qué es lo que está pasando en la acera, porque este problema debe tener alrededor de unos 20 años. Pues yo lo vengo siguiendo cuando vivía del lado del barrio del hospital, anda alrededor de los 20 años, que siempre es el mismo sector. Entonces, algo pasa. ¿Por qué no se invierte? No sé. Para mí, yo no culpo a nadie, no sucio a nadie, pero acá hay un tire afloje que los usuarios no lo sabemos. En los cortes de luz la gente tiene que hacer lo siguiente. Llamar a Denor, lo atiendan o no lo atiendan, registrar, pedir un número de reclamo, cortar, llamar al ENRE, que como no viene más en la boleta nueva, es 0800-3333-3000, y después llamar al Ministerio. Esos tres pasos y anotar todos los reclamos. Si nos unimos porque después tenemos un tiempo a la luz y es como que todo el mundo se olvida, entonces no le vamos a encontrar una solución. Esto es un reclamo como ciudadanos, sin ninguna bandería política, no es en contra de ninguna bandería política tampoco, pero que también tenemos un Consejo Deliberante que están porque los votaron y que nos apoyen, porque si no, los vecinos directamente nos vamos a manejar en forma autónoma y solos.